Vamos de la zona este a la zona norte del Gran Mendoza, a la valle con Sofía Gainza y el reclamo de mayor seguridad en ese lugar. Cientos de vecinos fueron los que se reunieron esta tarde en Costa de Araujo. Es que se movilizaron a través de las redes sociales a partir de la cantidad de robos que dicen están sufriendo. Desde asaltos a viviendas hasta intentos de secuestros. En una semana robaron cuatro autos y todo esto generó esta movilización que vemos en pantalla. Muchísima gente frente a la plaza central de Costa de Araujo se dio cita para pedir respuestas. Me robaron el auto, me robaron mi casa, me pegaron a mi esposa y no se hizo nada. Un hecho totalmente cobarde como los que suceden a diario. Acá se convierte en un pueblo fantasma a las ocho y media de la noche. No hay nadie, no hay nadie caminando, no sale nadie. Antes esto era un pueblo que se movía bastante bien, pero hoy no tenemos nada. Hoy se hace la noche, cae el sol y la gente se guarda por miedo. El año pasado quisieron llevarse mi hijo de la puerta de mi casa. Fui a hacer la denuncia y la policía me dijo que no podían hacer nada porque yo no había alcanzado a anotar la patente del auto. Entonces salí yo con mi familia a tratar de encontrar el vehículo. Nunca lo encontrábamos, por supuesto. Y mi hijo tenía tres años. Dos segundos que entré a buscar las llaves de mi casa para echar de ave y se lo quisieron llevar. Se cambió el comisario, tampoco estaría funcionando. Y la verdad que es real. Si no nos apoyamos entre los vecinos porque la vista está que nadie nos está dando una solución. Reclamamos móviles, personal policial, que la policía la controle el más, en el sentido que no estén con los celulares, que se dediquen a trabajar como realmente tienen que trabajar. No te digo que ninguno va a ser un héroe, pero siquiera ser como policía y que a la policía le entrenen. No están robando como tierra de nadie ahí acá. Nadie. A mi vieja me robaron cinco veces ya. ¿Está liberada la zona? Sí, va la policía y la policía no hace nada. Bueno, esos eran los planteos de los vecinos de Costa de Araujo que dicen que la inseguridad ha ido creciendo en este último tiempo. Veíamos en pantalla la presencia policial. Estaba el comisario y el subcomisario. El comisario, el que hacía referencia a una de las entrevistadas que asumió hace dos semanas atrás. Y por otro lado también estaba el intendente Roberto Riggi, que lo que plantea es que uno de los mayores inconvenientes al día de la fecha es que, por ejemplo, en los últimos seis meses han habido tres jefes departamentales de seguridad. Y lo que él sostiene es que si no hay una permanencia de la cabeza, la cabeza policial, que vaya reconociendo las zonas, recorriéndolas, y que se mantengan al tiempo esa autoridad, se hace más difícil la lucha contra la delincuencia. Nosotros acompañamos en este caso a los vecinos, hemos hecho algunos paradores para que el policía pueda estar. Lo que le hemos prometido son dos o tres cámaras, pero tienen que hacer la instalación aérea porque es el sistema que lo tienen licitados de la provincia, el Ministerio de Seguridad. Entonces yo creo también que hay personal que viene y que le faltan seis meses para jubilarse, ocho meses, un año, y directamente vienen a la bahía. Y eso no nos ayuda como comunidad porque eso hace que no conozca el territorio como corresponde. Y aparte el territorio, como decía, es muy extenso, es muy grande, y creo que hay que conocerlo porque hay que saber rastrear, hay que saber distintas cosas en los caminos rurales, caminos de tierra, caminos de ripio, distintas vías de escape. Entonces yo creo que es un factor importante también eso, que el personal que venga tenga conocimiento y se quede, o se quede a un largo tiempo, digamos, en la bahía para que pueda trabajar. Por lo pronto mañana a 11.30 de la mañana aproximadamente está prevista una nueva reunión ya en la seccional de Costa de Araujo para ver si se pueden avanzar en algunas estrategias para hacer frente a esta situación. Una reunión que tendrá lugar entre los oficiales de policía, tal vez se espera la presencia del jefe departamental actual, y por otra parte vecinos de la zona que serán los portavoces de lo que se está viviendo. Gracias, Sofí.